Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona y el Real Madrid siguen en guerra por los fichajes más deseados del mercado y parece que estaba hecho, que la guerra esta vez la ganó el Madrid y hasta la prensa madrileña ha hecho oficial su fichaje Se trata de nada más y nada menos que del delantero serbio y bosnio de 21 anitos Luka Jovic, que dijo no a última hora a fichar por el Real Madrid y la prensa madrileña se excusa diciendo que su actual club el Eintracht ha subido el precio del crack serbio hasta los 100 millones de euros cosa que no es verdad, porque el deseo de Luka Jovic es jugar en el Barça la próxima temporada como afirman algunas fuentes alemanas y así el club blaugrana hará un gran esfuerzo para incorporar a Luka Jovic lo antes posible agradeciéndole así su gran gesto hacia la identidad blaugrana Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo